A la hora de pedir la solicitud de dependencia es normal que surjan determinadas dudas, pero no hay que agobiarse. Los servicios públicos de Castilla-La Mancha están bien preparados. Para empezar disponen de varias vías donde informarse y solicitar ayuda, como esta oficina de registro en la Delegación Provincial de Ciudad Real. Hay una en cada provincia. Desde aquí la información que se le facilita es cómo y dónde debe de dirigirse, números de teléfonos, direcciones e incluso contactos personales con números de teléfono. ¿Y con quién nos van a poner en contacto? Pues con los servicios sociales municipales y están en todos los ayuntamientos de cada municipio de la región. Entonces los recibimos en una primera cita, nos detallan un poco su historia, la situación de dependencia que ellos tienen ahora mismo generada en su domicilio y comenzamos el procedimiento. A partir de aquí ya son los trabajadores sociales los que van a pedir al solicitante la documentación necesaria, en concreto la información personal y los informes de salud. Además el trabajador social emitirá un informe que es clave en este proceso. Dentro de los requisitos o dentro de la documentación básica que tienen que presentar está el informe social, que es el determinante para que después la Delegación Provincial o la Dirección Provincial de Bienestar Social les valoren o les reconozcan esa situación de dependencia y las posibles prestaciones a las que podrían acogerse dependiendo de esa valoración. Toda esta información se recopila y se envía a los servicios periféricos del programa de dependencia en cada provincia. Al cabo de unos días el interesado recibe en su domicilio la fecha y hora en la que el equipo de valoración va a visitar su domicilio. El equipo de valoración de dependencia son los encargados de venir a la casa y hacer un estudio de la persona, tanto de sus limitaciones, en este caso son físicas, psíquicas, a través de tanto de los informes de salud previo que se le ha enviado como del informe social que la trabajadora social ha emitido en la solicitud. Con toda esta información se emitirá un dictamen donde se refleje el grado de dependencia y así poder valorar las ayudas y servicios de los que dispone, como el servicio de ayuda a domicilio o el servicio de estancias diurnas y una serie de ayudas técnicas. Todo un catálogo que, por supuesto, también incluye ayudas económicas. Pues dependiendo del grado que previamente se le ha dado y de la capacidad económica de la persona, pues emite una prestación para ayudarle al pago de este servicio o recurso. Todo este proceso es igual para aquellas personas que quieran revisar su grado de dependencia. Además, como novedad, el Gobierno regional ha eliminado la tasa e implicaba un pago por la revisión que incluyó el anterior Ejecutivo. Pues antes una modificación del PIA tenía un coste de 15,61. También esto se ha visto extinguida, esta tasa, y ahora mismo no conlleva ningún gasto la revisión del procedimiento PIA. Una revisión necesaria siempre que alguien considere que los servicios y ayudas de que dispone son insuficientes o que su grado de dependencia es mayor al otorgado.